Vamos ahora con información judicial. Una banda conocida como Los Pomarrosos, integrada por cuatro mujeres y un hombre, fue desmantelada por la policía. Al parecer, distribuían droga en barrios populares del área metropolitana. Nuestro compañero Eduard Pinilla tiene todos los detalles de esta captura. Eduard, adelante. Compañero, nuevamente buenas tardes. Como decía anteriormente, esta banda, integrada por cinco personas, entre ellas cuatro mujeres, se denominaba Los Pomarrosos. Puede ser articulada esta banda por la policía, mediante allanamientos en sus residencias. Tras 11 meses de seguimiento por parte de investigadores de la SIJIN, que lograron infiltrar la organización y seguir los pasos a través de videos, Los Pomarrosos, banda dedicada al microtráfico en el área metropolitana, cayó en poder de las autoridades. Se incautan aproximadamente 105 gramos de cocaína, se logra la incautación de un arma de fuego, Calire 38, un revólver de seis cartuchos, Calire 38, y de un millón 945 mil pesos en efectivo, producto de la venta de los estupefacientes. La banda, integrada por un hombre y cuatro mujeres, entre ellos Alias Beneco, de 44 años, y Elsa, de 42, quienes eran sus cabecillas, fue capturada mediante allanamientos en viviendas de los barrios La Cumbre, en Florida Blanca, Arenales, en Girón, Guatiguará y El Edén, en Piedecuesta. Se dedicaban a comerciar con estupefacientes, específicamente en el sector de Piedecuesta, en Florida Blanca, en el municipio, en el barrio de Arenales, en Girón, donde la modalidad que ellos tenían era la de distribuir en pequeñas cantidades este estupefaciente. Según la investigación, estas personas, al parecer, distribuían estupefacientes en dosis de un gramo de cocaína y sus derivados, que comercializaban en vías públicas, parques y polideportivos, mediante domicilio y mano a mano. Los capturados fueron dejados a disposición de autoridad judicial y enviados a la cárcel. En los operativos, se logró incautar 105 gramos de cocaína, un revólver, seis cartuchos, un millón novecientos cuarenta y cinco mil pesos en efectivo y veinticinco mil seiscientos sesenta bolívares. Un juez de control de garantías ya tomó cartas en el asunto y decidió imputarles cargos y, además, digitales medidas de aseguramiento. Ya se encuentran estas personas en las cárceles de mujeres y de hombres aquí en la ciudad de Bucaramanga. En la información que tenemos, regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes. Canaltro.com